Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo número 4260. Adorado mañana para hoy, miércoles 6 de julio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial INE-SA, Secretaría de Estatal de Gobierno y de Lotería de Bogotá. Con su autorización, juegan las baloteras. Envía tus giros a toda Colombia. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.